Hola a todos, estamos aquí en un nuevo video y como os dije voy a subir un video hoy En el mismo día que os dije, voy a hacer una serie que se tratará de supervivencia que me trae mods Todavía no se me ocurre el nombre muy bien, pero va a ser pasado mañana creo, o mañana en Reyes Magos Y eso, vamos a estar haciendo eso Y quería avisaros de eso para que os enteréis de muy bien como va Va a ser de supervivencia, iré metiendo mods y aparte subiré otros videos, si me da tiempo claramente Y va a ser así, cada día voy a subir un capítulo nuevo Hasta el siguiente, que va a ser de, bueno, como es una serie de 15 minutos o 20 Alargarlo un poquito Alargarlo, que me he equivocado, siento Y eso, se tratará de poner, voy a poner varios mods En Minecraft P de móvil Se tratará de, bueno, y eso, de supervivencia Pondré, ¿cómo se llama? El mod de Golem De monstruos nuevos De armas, si puedo De armas nuevas, de minerales Nuevos De... De animales nuevos con minerales Que os archilo Y varias cosas Para que os guste la serie yo hago esto Porque a veces los videos que hago, pues que no os guste Y por favor, suscribiros cuando subo videos Si no queréis, pues nada No puedo hacer nada más Y darle like Y comentar si podéis en los videos que hago de... Diciendos cosas Pero bueno Y así se tratará de la serie La subiré el 6, como os dije Ya se me ocurrirá un nombre Y eso Y he perdido No, no he perdido No he perdido, no he perdido, no he perdido No he perdido Se tratará de eso Y me da nada más Si alguien quiere unirse a que tenga el Minecraft Pues... Ya se una Si veis que no estoy conectado mucho Es que no puedo hacer los estudios Todas esas cosas Y todo No podemos hacer muchas cosas los youtubers Y eso Y eso se tratará de la serie Espero que os guste bastante la serie No puedo hacer de otra cosa Porque... No tengo capturadora Y si pudiera lo haría Os lo digo en serio Porque a mí me gustaría hacer muchas series Porque me divierte mucho Hacer series para vosotros Y a mí me divierte Y eso Me gustaría hacerla Totalmente La serie va a ser para el 6 Para que veáis Cada día voy a subir un nuevo video Como te dije De 15 o 20 minutos Y eso Ahora que estamos Vamos a subir Vamos a hacer unas partiditas No me parece muy bien A ver A ese de a May le tengo miedo No confío en él ¿Y ese chubo? Vamos a hacer que No sé Voy a matar Pero tampoco voy a ser Amigo todo Ahora Siempre fallo Bueno y eso A ver si os gusta bastante Vamos a jugar con un amigo Y eso Y hasta aquí el video Para explicaros de cómo va Cómo va a ir la cosa Y todo Y en el video yo lo subí Y hasta la próxima Nos vemos Mañana